5, vamos, un aplauso A ver, un aplauso para motivar más al equipo número 5, a ver A ver, ¿quién va la capitana o capitán? Ok, a ver Nosotros somos los guerreros de Jehová Porque somos el nuevo proyecto A ver, un aplauso para motivar más al equipo A ver, un aplauso para motivar más al equipo